Al margen de su carrera profesional era una apasionada de la música y el canto. En 2014 llegó a participar en Argentina de un festival llamado Nuevas Voces. La muerte de Inés Zorregueta ocurrió casi 10 meses después de la de su padre, Jorge. Tras padecer un linfoma de no-hot-skin desde hacía varios años. En aquella oportunidad los reyes de Holanda viajaron a Argentina para asistir al sepelio en un exclusivo cementerio situado en la localidad bonaerense de Pilar, a unos 50 kilómetros al norte de Buenos Aires. Inés Zorregueta, la hermana protegida de la reina máxima de Holanda Inés Zorregueta, que murió en la noche del miércoles en Buenos Aires a los 33 años, era la hermana menor de la reina máxima de Holanda y su protegida, una joven apasionada por la música y la vida cultural. Tenía solo 17 años cuando acudió a la gran boda de máxima con el entonces príncipe Guillermo de Holanda, celebrada el 2 de febrero de 2002 en los jardines del Palacio Real, colmados por una multitud que acompañó a los novios. Inés Zorregueta, nacida el 4 de diciembre de 1984, era licenciada en psicología por la Universidad de Belgrano y amante de la música y el canto, un gusto que decía haber tomado de sus hermanos, en mi hogar siempre se escuchó música. Recuerdo que mis padres ponían canciones de los 50, ella Fitzgerald, Duke Linton, por ejemplo, pero fueron mis hermanos, bastante mayores que yo, los que me hicieron escuchar bandas y composiciones que me gustaron mucho, dijo en declaraciones citadas por el portal de noticias Infobae. ¡Gracias!